Me divierto cuando quiero, pero el trabajo es primero Como dice el dicho, la vida es prestada, y durante pueda voy a disfrutarla Soy del terrero, Vallesa, se los digo con certeza Nací en Colorado, no puedo mentirles, ya vine de vuelta por cuestión de business Las armas son mi delirio, también los gallos muy finos Y que no se digan mujeres corridos, como ese del ocho es mi preferido Saludos para todos los sinarias, especialmente para el jefe mayor, Primo Chuy Trabajo todos los días, para el bien de mi familia Con valor y esfuerzo me gano el dinero, yo trabajo en campo, soy un aceitero Me gusta escuchar en vivo, mis corridos favoritos Me tocan los jefes de la sierra grande, el cuadro lavado y el del ayudante Los jefes de la sierra grande, pilas, pilas mi gente Ya me voy, ya me despido, con un trago y un suspiro El perfil del ocho se llamó el corrido, yo soy Jesús Sánchez para mis amigos